Hola, 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 ¿cómo están? ¿Cómo están todos y cada uno de ustedes, mis amores? Aquí, como todos los días, en la rica cocina de María. Mis amores, en el día de hoy voy a hacer una comida rica, equisita y fácil de hacer. Como todos los días, mis amores, en el día de hoy voy a hacer un rico arrocito blanco, un arrocito blanco, con un pollito hecho a la verdura, mis amores, con una rica ensalada mixta variada. Ya tengo mi pollito lavado, como siempre, mis amores. Ahí está mi pollito, mírenlo ahí lavado, mi pollito. Vamos a buscar limón, como siempre. Saben que le echo su limoncito a ese pollito, para que quede rico, delicioso y equisito, mis amores. Le vamos a echar el limón. Ay, me salió un poco como dañado. Pero, mientras ya le quité lo malo. Le echamos limón al pollito. Le sacamos esa semillita, que siempre le sale. Tengo el primidor, pero me gusta exprimirlo aquí, a lo antiguo. ¿Saben? A lo antiguo, como se dice. Entonces, tengo dos. Ay, la etufa. Ya le eché el limón. Le vamos a echar su orégano, como siempre. Orégano, mis amores. Como mi bolsita de orégano, como siempre. Orégano. Merquén. Uy, se va a pasar de merquén. Un sazón de verdura, mis amores. Este tomatito, que está lavadito, cortadito. Así. Así, mis amores. Así. Y así. Le echamos eso. Para luego echarle la verdura, mis amores. Así lo cortamos. La cebolla, que le vamos a echar. La tengo aquí también, arregladita. Le echamos cebolla. Así. Yo no dije, ¿qué hagan? No, así me gusta cortar la cebolla a mí. Porque a mí me gusta comerme la cebolla. Así. Le echamos la cebolla. Aprovechamos, mis amores. Y le echamos su ajo majado. Aquí tengo mi pilón. Mi piloncito. Le vamos a dar un chile de pilón. Con un poco de agua, mis amores. Y le echamos esa agüita al pollo. En la hago mi pilón. Aprovecho y le echo que tengo aquí lavadito, mis amores. Mi poco. De apio. Y mi perejil. Apio y perejil cortadito, mis amores. Así. Así cortadito. Apio o perejil. Lo guardo este. Aprovechamos y le echamos un poco de vinagre blanco. Me lavo las manos. Y empiezo a meñar mi pollo. Así, mis amores. Mi truto. Así, mis amores. Uy, qué rico lo tiene. Esto sin el taco. Uy, se le cayó el tomate. Miren, mis amores. Qué ricura, miren. Qué delicia. Y así, mis amores. Me queda mi pollo sazonadito. Miren. Sazonadito, sazonadito. Ahí está listo ya mi pollo sazonado. Ahora, mis amores. Limpiamos la cocina. Como siempre. Para poner el caldero. Así. Cocinando. Y limpiando. Me seco la manito. Subimos. La cocina. Así, mis amores. Para que esté de una vez la comida. Aprovecho mis amores y pongo el caldero de la carne. De una vez, mis amores. Esto es para que esté enseguida. Le hacemos así. Así, mis amores. Así. Así le hacemos. Recuerden que yo saco un aceite. Especial. Ese aceite. Lo sacamos. Saqué el caldero de la ropa. Para ponerle la ropa bien de una vez, mis amores. ¡Adiós! 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 Mis amores, le echamos el aceite que yo saqué del mismo pollito. Así. Un aceite que saqué del mismo pollo, el mismo cuerito de pollo, mis amores. Aprovechamos y le echamos un poco de azúcar. Como todo dominicano, mis amores. Y ya está. Y ya está. Vamos a dejar que se vaya dorando, mis amores. Y ya está. Se menea, mis amores. Se menea, se menea, se menea. Se menea. Y ya está. 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 Lo dejamos ahí, mis amores. Y ya está. 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 Ya está. Ya está. Y 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 ya está. Labo la olla, mis amores. Voy a lavar esta olla. Y ya está. 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 ya está. y 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 ya está.